Ya se acerca el Día de los Muertos y si usted aún no sabe cómo celebrar, AARP nos tiene una invitación especial a una celebración que no se querrán perder. Y es por eso que me acompaña Patricia Pérez, quien es la presidenta estatal de AARP, para darnos todos los detalles. Patricia, cuéntanos en dónde serán y para cuándo serán estos eventos. Claro, el Día de los Muertos es un festejo que es parte de nuestras tradiciones latinas y es importante porque celebramos la memoria de nuestros seres queridos. Y es por eso que AARP los invita a que participe. Tendremos dos eventos, uno en Long Beach y el otro en Los Ángeles. ¿Y qué es lo que todos podemos esperar en estos eventos? Mira, habrá actividades a través de música, danza, talleres culinarios y artesanales. Los niños y adultos participarán en la decoración de pan de muerto, máscaras de calaveras y crearán un altar para honrar a sus seres queridos. ¿Pero por qué es tan importante celebrar esta fecha para AARP? Mira, para AARP es importante estar en la comunidad para crear experiencias familiares que sean memorables para todas las edades. Qué bueno y muy bien por AARP. Recuerde que AARP siempre está presente en la comunidad para ayudar con su salud y dinero. Y lo mejor de todo es que siempre lo hacen con mucho amor. Si usted quiere participar en alguno de estos eventos, solo llame o visite la página que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal!